El Plan de Desarrollo de Medellín empezó a ser constituido por la administración del alcalde Federico Gutiérrez desde el pasado 30 de enero. Desde el principio, el alcalde de Medellín manifestó su propósito de desarrollar su plan de gobierno con todos los ciudadanos, en los barrios y en encuentros con los diversos gremios y sectores sociales. Destacó cinco dimensiones estratégicas del plan, en las que se encuentran la seguridad y convivencia ciudadana, equilibrio social, educación para el desarrollo económico, movilidad sostenible, medio ambiente y renovación urbana. Después de estas largas jornadas de trabajo que hemos tenido desde el día que arrancó la posesión, cuando arrancamos a construir el plan de desarrollo con las comunidades, con toda la gente, pues surtieron varios procesos. Uno era la construcción del anteproyecto del plan de desarrollo, un anteproyecto que tuvo un toque, fue participación ciudadana, un anteproyecto que nunca lo habían tenido y que aquí lo importante era que las comunidades se sintieran y se vieran representadas en el plan de desarrollo y en la inversión en la ciudad de Medellín. Luego de esto, el Consejo Territorial de Planeación tuvo la oportunidad, por supuesto, de hacer un gran trabajo y yo quiero reconocer ese trabajo de ellos, del CTP. Y durante ese mes volvieron a recorrer la ciudad con nuestro equipo de gobierno, con Felipe, con todas las personas y entregaron un muy buen documento que sirve de insumo para mejorar mucho el proyecto del plan de desarrollo. Pero esto sigue en discusión.